Muy buenas, malineros. Muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, bienvenido a la familia gallina marinois. Hoy os traemos un vídeo donde os explicamos una serie de errores comunes que se cometen cuando queremos educar a nuestro perro a hacer sus necesidades fuera de casa. Así que toma asiento y comenzamos. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito a nuestro canal, es el momento. Dale a ese botoncito rojo de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, ¡comenzamos! Cuando llega un perro a casa y sobre todo un cachorro, uno de los problemas que más nos preocupan es el tema de las misiones y defecaciones. Por eso, a continuación te voy a dar una serie de errores que a veces se cometen para que no los cometas nunca. El primer error, tener una mala higiene. Si no limpias correctamente las misiones o defecaciones de tu perro, es normal que vuelva a hacerlo en el mismo sitio, pues tienden a hacerlo siempre en el mismo sitio donde lo hicieron anteriormente. Sin embargo, puede ocurrir que creas que estás limpiando correctamente porque estás usando flequilla o amoníaco, pero sin embargo, con estos dos productos lo que consigues es aumentar el olor. Y si aumentas el olor, tu perro lo hará en ese sitio. La opción ideal y más económica sería utilizar vinagre concentrado de limpieza, aunque también podrías usar un limpiador enzimático específico para las emisiones de tu perro. Y otra opción sería un detergente neutro. El siguiente error sería no sacarlo a la calle mínimo 3 veces diarias. Normalmente disponemos de poco tiempo, pues tenemos que madrugar, ir al trabajo, y si se puede volver a casa a almorzar y luego otra vez vuelta a trabajo. Si tu horario es así, tienes que buscar al menos 3 ocasiones en la que tu perro pueda salir a la calle. A lo mejor tienes que madrugar algo más para poder sacar a tu perro, o tener menos tiempo para el almuerzo, pero recuerda que esta pequeña inversión supondrá tener un perro higiénico a lo largo de toda su vida. El siguiente error es que tu perro tenga un exceso de agua. Todos los perros necesitan de agua disponible para que puedan beber cuando quieran, y sobre todo en verano, pero ten en cuenta que si decides darle un paseo largo y cansado a tu perro antes de irte a trabajar, tu perro beberá mucha agua, y por tanto su vejiga se llenará. Por eso, si te vas y no lo sacas de nuevo, es muy probable que haga pipí dentro de casa. Lo ideal aquí es que esperes al menos media hora para volver a sacarlo antes de irte al trabajo, o al menos darle un paseo menos cansado para que así no beba tanta agua. El siguiente error es hacer paseos muy cortos. Normalmente creemos que con solo sacarlo 3 veces diariamente es suficiente, pero no, la calidad del paseo también es un factor importante para su aprendizaje. Si haces paseos muy cortos en los que apenas da tiempo hacer nada, es muy probable que a la vuelta a casa haga su pipí. Por eso no entres a casa hasta que lo haga fuera. El quinto error sería no premiar cuando lo hace fuera. Si estás paseando por la calle y tu perro lo hace fuera, no te limites a recogerlo, aprovecha la ocasión para darle un premio y felicitarlo. Y así asociará que cada vez que lo hace fuera consigue el tan deseado y rico premio. El error número 6 es castigar a tu perro refregando su hocico sobre su pis. Si tu perro ha hecho su pipí dentro de casa, no se te ocurra la idea de refregarle su hocico sobre ese pis para decirle que eso no se hace. Eso no sirve para nada y además si sirve, sirve para crear un trauma y la reducción del vínculo con su dueño. El error número 7 sería no limitar espacios. Si tu perro está en casa solo unas 8 horas y tiene para él tanto el salón, el dormitorio, el baño como la cocina, es decir, toda la casa, es probable que busque un lugar lejano donde suela dormir para hacer sus necesidades. Por eso mejor cierra las puertas y limítale un espacio. El siguiente error sería castigar porque has encontrado un pipí. Si te has encontrado un pipí en casa y ni siquiera has visto a tu perro haciéndolo, no lo lleves hacia allí para decirle que eso no se hace, porque no te va a servir de nada, lo único que te va a servir es para crear una reducción de vínculo. Si no pillas a tu perro en el momento exacto haciéndolo, no te servirá de nada decirle absolutamente nada. Y el último error sería no dejar que huela el suelo. Si sacas a tu perro por la calle y no le dejas oler ninguna zona por cualquier motivo, entonces tu perro no va a tener motivación para hacerlo. Es fundamental que tu perro vuela a todas las zonas del suelo y que tenga un momento de esparcimiento y de exploración, para así motivarle a realizar sus necesidades. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que hayáis aprendido mucho y si es así dale a like y comenta si tienes alguna duda. Y antes de despedirnos hoy saludamos a Valentín y Zeus, a Luis y a Kelly, a Belén y a Carlota y a Luna y a Foxy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!